En este mismo lugar A Dios te digo mi amor Y seré para ti Solo un recuerdo más Y seremos extraños los dos Nunca más te veré No habrá nadie quien te ame más Como yo te amé Hoy en mi corazón Una tumba quedó Fría sombría y con gran dolor Por tu cariño Hoy en mi corazón Una tumba quedó Fría sombría y con gran dolor Por tu cariño Triste es mi soledad Triste es mi vida sin ti Solo sufriendo voy Esta amargura sin ti Largo se me hace el camino Para encontrar otro amor A quien entregué mi alma Como a ti te entregué Largo se me hace el camino Para encontrar otro amor A quien entregué mi alma Como a ti te entregué En este mismo lugar A Dios te digo mi amor Y seré para ti Solo un recuerdo más Y seremos extraños los dos Nunca más te veré No habrá nadie quien te ame más Como yo te amé Hoy en mi corazón Hoy en mi corazón Una tumba quedó Fría sombría y con gran dolor Por tu cariño Hoy en mi corazón Una tumba quedó Fría sombría y con gran dolor Por tu cariño Triste es mi soledad Triste es mi vida sin ti Sola sufriendo voy Esta amargura sin ti Largo se me hace el camino Para encontrar otro amor A quien le entregué mi alma Como a ti te entregué Largo se me hace el camino Para encontrar otro amor A quien le entregué mi alma Como a ti te entregué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!